Según la investigación del OIJ, el alcalde de apellido Bolaños y su chofer, ambos de 45 y 44 años respectivamente, usaban el vehículo de la municipalidad para viajar a zonas urbanos marginales como la Cartio, Los Guidos, Pavas y otros cantones de la zona sur, con el fin de contactar mujeres y prostituirlas. Según el subdirector del OIJ, Francisco Segura, los sospechosos les ofrecían a las mujeres un futuro como modelo, pero esto nunca sucedía. Este señor, junto con el chofer, utilizando vehículos de la municipalidad, o bien vehículos asustados por la municipalidad y con viáticos de la municipalidad, venía a zonas urbanos marginales, buscaba personas vulnerables, jóvenes, mujeres, las convencía, les compraba ropa y otras cosas, y luego las prostituía. Y no solo con él, sino que también con las llegadas. En las viviendas, allá nada, se logró el decomiso de gran cantidad de pornografía, la cual se cree hay escenas sexuales con las ofendidas, algunas de ellas menores de edad. Se hace un decomiso importante de una serie de discos que contienen pornografía, que ahora va a ser examinado para ver qué tipo de pornografía es la que tiene, además de otros indicios que los ligan con lo dicho por las víctimas y con algunos testigos de los hechos. La Fiscalía solicitaría prisión preventiva en las próximas horas contra el alcalde de Aguirre de Alegido Bolaños y Sochufer por los delitos de trata de personas y prevaricatos.